Bueno chicos los mexicanos tienen bastante suerte porque tienen la conexión de la lucha libre de Marvel así es y yo ya hice un show hace mucho tiempo mostrando las figuras cuando se nos dieron en Walmart ahora la Marvel hizo hizo hace tres días un documental de Marvel lucha libre edición original de la máscara traje oficial de Disney Plus Latinoamérica y eso lo hizo hace tres días 19 de octubre aclarando y ahora vamos a racionar este vídeo de la lucha libre de Marvel y 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 Es un nuevo personaje ¡El arañido! ¡El hombre araña! ¿Dónde están? Ahí tenemos Viva el Capitán de Marvel Ahí ¡Viva el Capitán de Marvel! ¡Viva el Capitán de Marvel! ok los cómics ok, faltan muchos juguetes que saquen ok, personajes nuevos como Benoide y como Picadura y como también la historia cósmica ok, está bastante bueno, bueno eso faltan un montón de juguetes nada más sacaron uno, dos y tres y cuatro nada más sacaron cuatro por el momento pero yo creo que van a sacar más y bueno, esto es una serie de Nini Plus original y bueno, pues bueno chicos recuerden dejarme de suscribirse